Caminando en cosadera Son las chicas de la arena en cosabuena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'alante Esta es mi niña caminando en cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te sigo que estamos en cosadera Adelante, va pa'alante Adelante, 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 adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'alante Adelante, va' para adelante Adelante, va' para adelante Soy tranquila caminando con cadera Que son las chicas en arena con zabuena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va' para adelante Esta es mi lina caminando con salera Esta es mi lina en la encima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va' para adelante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita, tú quieres mi señal Hacia un asiento de cadera, siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escolar